Actualmente México enfrenta un brote de sarampión cuya magnitud no se había observado en el país en los últimos 20 años. Para la Semana Epidemiológica 24, la Dirección General de Epidemiología ha confirmado ya la presencia de 177 casos en el territorio nacional, cuyo municipio de residencia se encuentra en los estados de Campeche, Estado de México y Ciudad de México. Y si bien en el estado de Morelos desde el año 1994 no tenemos casos confirmados de sarampión y desde el año 1993 contamos con un sistema de vigilancia epidemiológica que nos permite la detección, muestreo y monitoreo de los posibles casos sospechosos, la situación epidemiológica actual nos obliga a todos en lo individual, familiar y comunitario a emerger todas las acciones preventivas encaminadas a evitar la reemergencia de casos de sarampión en el país y en el estado. En el tema de sarampión, la principal acción preventiva es garantizar que todos y todas contemos con el esquema de vacunación completo y al corriente para nuestra edad que específicamente deberá estar orientado a que todos nuestros niños de un año y seis años cuenten con la aplicación de vacuna SRP o triple viral y para aquellos mayores de 10 años a 40 años que no cuenten con un esquema de vacunación completo, la aplicación de vacuna SRP.